Yo participo en música y danza a la bass haciendo sesiones de 45 minutos a una hora de música o de música y movimiento en distintos grupos. Básicamente son sesiones donde hay mucha libertad. Me ha pasado que voy con un guión a una sesión, empiezo por lo primero y luego no hago nada de todo lo otro o super cambiado porque la sesión va llevando, según lo que va sucediendo, te va llevando hacia un lado u otro. Dependiendo de los grupos, lo que sí me fijo es que haya diferentes dinámicas dentro de una sesión, que haya momentos que sean de calma, de tranquilidad y momentos mucho más activos. Sí me gusta que haya como esos diferentes momentos.